Bueno, buenos días, aquí soy Mario, mi juego consiste, bueno, se llama Cheta Libre, ¿vale? Vamos a jugar con los mismos equipos, aunque la primera fase no se va a jugar. Bueno, el juego consiste en que en la primera fase que cuatro pillan, ¿vale? Uno de cada equipo, y tienes que ir llevando a los que han pillado a su árbol, que en la derecha ponme cuatro árbol. Y, vale, entonces, para pillarlo, ¿cómo te puedes salvar de que no te pillen? Por ejemplo, ella viene a pillarme, y yo soy un hermanito, ella, uno, bro, entonces yo para salvarme tengo que coger la seta y esconderme debajo de la seta. ¿Vale? Es muy sencillo, esta sería la primera fase. Uno de cada equipo, y, y, ahora una tontería, pero está chulo. Una cosa importante, cuando yo pite, nos quedamos todos congelados, ¿vale? Y cuando diga jardinero, tenemos que recoger el mayor número de setas que podamos y llevarnos a nuestro árbol, ¿vale? Allí van amarillos, allí azules, allí rojos y allí naranja, ¿vale? Una vez que te has puesto la seta... Ah, importante eso. Cuando llegas y te pones la seta, no podemos estar aquí toda la vida, tenemos tres segundos. Pero si ella va a pillarme, no puede estar aquí encima de mí a decirme uno, dos, tres... Me puede contar, pero no me puede pillar el momento. Si no, es para que se vaya de la seta, la deje aquí. ¿Vale? ¿Alguna duda? Venga, pues... Venga, pues... Venga, pues... Vénsela aquí, ¿vale? ¿Alguna duda? Jardinero. Se me ha olvidado. ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, venga! ¡Nos vemos todos parados! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Quién ha cogido eso en tu vida? En el palillo se han dejado a sobra. Vamos a jugar ahora en la segunda fase de mi juego. Van a jugar los pitufos contra los ogros y los gigantes contra los enanitos. Vale, los enanitos y los pitufos tienes que ir andando un poquillo en tu uclilla, ¿vale? Y los gigantes y los ogros tienes que pillar a los pitufos y a los enanitos, ¿vale? ¿Y qué es uno más ocho y tres más diez? Pero si nosotros hemos pillado dos azules y rojos. Igual. Y nos pone once, ¿por qué no dos más nueve? Los pitufos. Los pitufos. ¡Ah, tío! Si tu puntuación va de once, ¿cómo te da? Toma, yo he pillado a ella ya. Los naranjas, los naranjas pilláis a los azules y los amarillos a los rojos. Venga, pues idos cada uno. En su sitio. Y va. 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 Victoria. Cállate el coche. No vengo a las niñas tiendas. De no vengo a las niñas. ¡Cállate el coche! ¡Venga, Emilia! ¡Venga, Emilia! ¡No puedo correr al asado! ¡Bien!! Espérate, vente venga, vente. Espérate, vente, 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 ¡Gracias! 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 ¡Stengo, zij! ¡Ok! ¡Gracias! 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 ...ah, una cosa... ...ahora... ...cuando os piden... ...van todos aquí aquí... ...pero... ...pero qué... ...esperad ahora la batalla... ...pero ahora... ...ahora os podéis liberar... ...ahora os podéis liberar... ...de que estáis acabados ahí... ...la forma es la siguiente... tenéis que coger dos conos y poner un pantalo rojo ahí un pantalo rojo con una mano, una garganta en el equipo En la parte de ahí ¡Gracias! 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 es que eso es lo que quiero hacer de hecho hice un proyecto innovativo me lo han rechazado para hacer este tema 5 de ellas no venimos venimos todos ya no tenés que ir ¡eh! ¡eh! ¡ah! ¡ah! ¡Gracias! 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 Eso, grabalo también, sí, sí. Que quede, mira. Y luego se lo enseñamos al novio de ella. ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a pasar mí, eh! Una polla. Vale, pues ya está.